El país teme que exploración petrolera en Nicaragua afecta el territorio marítimo Tico. Defensa de Eduardo Lee pedirá libertad condicional por problemas de salud si es extraditado a Estados Unidos. Negociación para aumento salarial en el sector privado arrancó este lunes con un 2% como propuesta. Inglaterra busca aliados para un mundial alternativo al organizado por la FIFA. Hoy es martes 12 de junio y estas son las noticias más importantes para empezar el día. Costa Rica prepara una nota informativa para enviarla a la empresa Noruega Tato que se adjudicó un contrato para explorar bloques marítimos con fines petroleros. ¿Quién son las que podrían ser de Costa Rica? Y están en litigio ante la Corte Internacional de Justicia de la Aña. Cualquier acuerdo que ellos hagan con el gobierno de Nicaragua podría haberse viciado por la resolución definitiva de este litigio en la Corte Internacional. La defensa legal del expresidente de la Federación Costalicense de Fútbol, Eduardo Lee, pediría libertad condicional por problemas de salud en caso de que sea extraditado a Estados Unidos, aseguró el asesor legal de la familia de Lee, José Miguel Villalobos. La prisión constante durante un tiempo, digamos, prolongado lo podría poner en peligro, pero eso ya depende del sistema de los Estados Unidos. Los sindicatos pidieron a tarde de este lunes un aumento del 2% para los salarios del sector privado. Con esta propuesta de ajuste, arranca la negociación entre los sindicatos, los empresarios y el gobierno para definir el incremento de los salarios de los trabajadores privados para el segundo semestre de este año. Para que siempre se aplique el costo de vida más allá de que un trabajador estuviera 500 pesos por encima del mínimo de ley. El Reino Unido busca países aliados para organizar un mundial alternativo sin ninguna unión con la FIFA, tras el escándalo que golpeó a la Organización Mundial dos días antes de la reelección de Joseph Blattett como presidente. Anyone who has spent any time looking at FIFA, as indeed the select committee did during the last parliament, will know that this is merely the latest sorry episode, which suggests that FIFA is a deeply flawed and corrupt, corrupt organisation.